En el camino, muy buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas, bendita la luz de tu mirada mi reina y de este reencuentro diario que tenemos que nos encanta, somos felices desde el alma y así hacemos el programa, desde el alma, con amor, con dedicación. Para vos, nuestro gran público y con un gran respeto, se lo merecen y así debe ser. Y con nuestra editorial, no me olvido de eso, tampoco porque es tu herramienta de trabajo y también el trabajo de muchísima gente que trabaja con nosotros. Y en eso tenemos que pensar. Bueno, tenemos un programa hoy, lindísimo, ¿cómo digo que es este programa? Este programa es imperdible. Sí, 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 absolutamente, imperdible. Y ya mismo paso a contarte quienes nos acompañan en el día de hoy. Se encuentran con nosotros, Hermes, que hoy nos enseña a hacer la base del pantalón de bebito, de bebé. Seguimos con bebé. También está con nosotros la profesora Silvina Buquete, que hoy nos hace una bandeja con la técnica de sespería. Mirá qué linda. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos va a hacer una flor con porcelana fría. Una lindísima flor que después la podés poner o en un jarrón, como están acá, o puede servir como base para una torta o para regalar, como un souvenir, donde vos quieras. La cuestión es aprender a hacerlas. Linda flor. No sé qué flor es, bueno, después lo charlaremos con el maestro. Bueno, este es nuestro tiempo de disfrute, así que arrancamos con el programa. Sí, vamos. Vamos, bienvenidas. Arriba. Eso, vamos. Ya salió Decoupage con servilletas. Colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de bienvenidas. Se agota. Bueno, y aquí estamos con Hermes. Buenos días, Hermes. ¿Cómo estás? Estoy bien, 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 bien. Con muy buena onda. Con buena onda. Y aparte estamos en gamados hoy. Estamos en gamados. Mirá, yo estoy de rosa, vos trajiste. Esto medio me te pega. Va, viste, ¿qué tal? Sí, sí, totalmente. Y el rosa, bueno, es de una bebita. Bueno, vos sabés que yo esto ya lo conté una vez, que tradicionalmente, digamos, del siglo XIX para atrás, los bebés vestidos de rosa son varones. Ah, sí, lo habías dicho eso. Y que el rosa era el color de los varoncitos, de los guerreritos, ¿está? Después, a principios del siglo XX, se estipuló como el rosa femenino. ¿Y a las nenas de qué lo vestían? De celeste. De celeste. O fíjate que en la pintura cristiana, ¿no es cierto? El rojo es el color de Cristo y el azul es el color de la Virgen. Es decir, el color masculino es el rojo. Y esto es como una degradación del rojo, digamos, como el rojo suavizado con blanco. Es como un rosa dior. Entonces, eran los pequeños guerreritos, eran los vestidos. Los pequeños guerreritos. Ahí era así, ¿eh? Bueno, te escuchamos. Bueno, bárbaro. Vamos a trabajar sobre el pantaloncito de bebé, que lo vamos a hacer sobre el cuerpito base que dibujamos en la clase pasada. Yo dibujé la espaldita base, me la paso y voy a empezar a dibujar el pantalón a partir de ese cuerpito. Trato de visualizar el cuerpo del bebé. Estamos trabajando con el talle 2 de bebé. El talle 2 de bebé es el bebé de un año, porque el bebé se marca de 6 meses en 6 meses. El talle 0 recién nacido, el talle 1 6 meses, el talle 2 es un año. El 3 y el 4, un año y medio y dos años. Y hay que distinguir también dos líneas de bebé. Porque una cosa es el bebé de recién nacido a un año, que son los bebés que hay que cambiarlos, que no caminan, que usan pañales, a la otra línea que empieza de un año a dos, que son los bebotes que ya caminan, digamos. Inclusive la pantalonería, cuando uno dibuja pantalones para un chiquito de 2 años, no es lo mismo que para el bebé recién nacido. Porque para el bebé recién nacido, vamos a querer ese bebé bien bebote, que el pantalón le cubra el pañal. Por eso la altura de la cintura se lleva hacia arriba. Por eso el que voy a explicar es para el bebito bien chiquitito. Si ya cuando entramos en el otro, en el bebote de un año a dos años, ya el tiro es como más bajito, más canchero. Ya los nenes caminan, ya no queremos ese bebote como de antes, como de los años 50. Y después del talle 4 de bebé, que sería dos años, niños, ahí empieza ya la línea de niños, porque el bebé es el que usa pañal. El que ya no usa pañal ya no entra en la línea de bebés, sino entra en la línea de niños desde el talle más chico. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la tabla lo tenemos, tomar el largo del pantalón, que lo tomamos desde la cintura, que son 30, para este talle son 36 centímetros. ¿Está? Prefiero, espero no equivocarme como la manga del otro día, que hicimos, en vez de 24, pues hicimos 42. Eso me pasó, me está pasando a mí desde que cumplí 63. En realidad tengo 36. Ustedes no lo saben, pero yo tengo 36. Bueno, entonces, justo miren, 36, la medida del largo del pantalón, y voy a dibujar el rectángulo, ¿está? Y sobre ese rectángulo voy a dibujar el pantaloncito de lo ibé. Lo primero que vamos a ver es que el tiro del pantalón lo hacemos un poquitito más bajo, es más bajo que el tiro del pantalón de vestir de dama o de niño que no usan pañales. Acá está el pañal. Entonces, ¿saben a qué altura tomamos el tiro? La medida de la altura de cadera, la mitad más. Es decir, si yo tengo una altura de cadera de 10 centímetros, pongo 5 y ahí tengo la altura del tiro del pantalón. Y voy a hacer, igual como hacemos con el pantalón de adulto, el 15% de esta medida es lo que voy a separar acá, el 15%. Es decir, que si yo tenía 15 centímetros, el 15% es 2,25. Está acá, sería, ahí sería, 2,25. Y ahí ya dibujo la costura del pantalón, la interna del pantalón. Cuando yo dibujo esta línea así inclinada, el pantalón es como que se tuerce, hace esto. Entonces, los mismos 2,25 hay que tomarlo del lado exterior. Y ahí tenemos la pierna ya centrada, que va a ser exactamente igual para el trasero y para el delantero. Yo voy a dibujar el tiro acá, bien redondito, como si lo realizara con compás. Y acá es donde de alguna manera voy a definir a dónde quiero la cintura del bebé. Porque si es un bebito recién nacido, dijimos hasta un año, de seis meses a un año, la altura de la cintura la vamos a dibujar en la mitad de lo que sería el tronco. Miren acá, a esta altura. Vuelvo a aclarar que cuando empezamos con bebitos un poquito más grandes, la cintura vuelve a irse a su lugar, porque quedan como más cancheros. Los pibes cuando ya caminan, aunque se le vea el pañal, quedan como más cancheros. Este es el bebote chiquito, donde queremos que el pantalón cubra bien el pañal. Entonces, por supuesto que si esto va a llevar un elastiquito, yo lo puedo sacar recto, acá de costado. Pero bueno, voy a seguir dibujando el tiro del pantalón. Fíjense, de esa línea que yo dibujé perpendicular, un centímetro y medio de bajada, acá en el centro, ahí tengo lo que sería el delantero del pantalón. Y ya lo tengo dibujado. Únicamente con esa consideración, ¿no es cierto?, de ver a qué altura establezco la cintura, ahí tengo terminado el delantero del pantalón. Vamos a dibujar el trasero. El trasero, toda esta línea es igual, toda esta línea es igual. Y llego acá hasta la rodillita, que es más o menos en la mitad. Llego acá, es exactamente igual. El tiro entre piernas, cuando dibujamos el trasero, lo vamos a hacer una vez más. Es decir, en vez de 2,25, 4,50, fíjense, 4,50, ahí tengo el tiro del trasero del pantalón. No voy a hacer como en los pantalones de adultos. ¿Se acuerdan que yo tenía una separación que era el 15% y después era dos veces más para el tiro del adulto? El tiro del adulto, de la persona que camina, que necesita otra comodidad, ¿no es cierto?, que no el bebé que tiene un pañán. El pañán es una cosa compacta, ¿no es cierto?, lo que tenemos que decir, la formita del tiro hace que tenga comodidad para moverse, ¿está? Entonces, lo que vamos a hacer acá, fíjense, que el tiro del trasero tiene que ser igual que el del delantero. Esta línea, yo vengo hasta acá, miren, este pedacito de la rodilla para arriba, hago triqui, 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 triqui y llego a este punto que va a bajar un poquitito, nos va a la misma altura. Esto bien redondeadito lo terminamos acá y ya vengo dibujando, miren, línea recta acá, este es el tiro del trasero y fíjate, norma, uno y medio para arriba en la cintura, uno y medio de bajada teníamos en el delantero, uno y medio de cintura, la cintura elevada para el trasero y en escuadra dibujo esta línea central. Entonces, fíjense, acá tengo, en esta línea tengo el tiro del pantalón. ¿El triqui, triqui dónde está? El triqui, triqui estaba acá. Ah, está bien. El triqui, triqui hacíamos así, mirá. Pero hay que decirlo, porque si no, no sale, triqui, 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 triqui y choca. Ahí está. Así que, y así, bueno, en escuadra va acá y ahí tenemos el trasero y el delantero. Tener cuidado que la línea no es así redondita, sino viene recta acá. Y ahí tenemos las dos medidas del pantaloncito. Esto después les voy a enseñar a hacer el de pata larga, ¿no es cierto? El que viene con el piecito. Es una prenda que se usa mucho para... Y algunos también tienen botoncitos. Sí, siempre se trata de que tengan los botoncitos. Bueno, pues eso normalmente no se enterito, ¿no? Pero para los chiquitos, chiquitos. Sí, muy chiquitos. Ya cuando los chicos caminan no es necesario. Bajas, es más cómodo. Así que bueno, bueno, perfecto, terminamos por ahora, ¿eh? Bárbaro. Pero vamos a seguir con este tema, ¿eh? Sí, ¿qué nos quedaría? No, voy a hacer el enterito de patita, el de arganita, digamos, que sirve. Exacto, es un osito que sirve, ¿eh? Bárbaro. Bueno, gracias, Norma, ¿eh? Hasta la próxima. Ahora continuamos con la profesora Silvina Buquete, que nos hace una bandeja en cestería. Bueno, y aquí está abajo la profesora Silvina Buquete. Hola, Norma. ¿Cómo estás Silvina? Bien, muy bien. La verdad que me gusta venir a grabar. Lindo. Muy lindo. Venir a trabajar. Lindo mucho. Hacer trabajos lindos. La verdad que... Muy linda la canasta. ¿Te gusta? La bandejita. Sí, es hacerle una variación a las canastas que hacemos generalmente con unas manijitas que es para que quede como una bandeja que uno lo pueda trasladar. Sí, incluso puede salir como frutera o para poner cosas. Sí, claro, exactamente. Sí, tiene un tamaño. Lo hice un tamaño más o menos para una bandeja que uno pueda trasladar. Así que bueno, después depende de cada uno de cómo quiere. Muy linda. Bueno, esto ya salió en una revista, pero en este momento estábamos con la 2 en los kioscos y ya en estos días sale la número 3 de cestería. Con lindísimas cosas también. Con cosas nuevas. Nuevas, totalmente. Bueno, te escuchamos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, como les contaba, vamos a hacer la técnica de cestería, ¿sí? En principio vamos a hacer las varillas, ¿sí? En papel. Y yo ya tengo acá en la mesa las tiras de papel de diario que yo voy a utilizar. Acá yo siempre, bueno, para mostrarles traigo el diario cortado, digamos, al medio, pero ustedes para hacer una tira larga vamos a usar todo el ancho como viene el diario que ustedes elijan. Bien, vamos a cortarlos más o menos. La tira va a ser de un ancho de unos 10, 12 centímetros y con eso empezamos a hacer las varillas. Para hacer las varillas voy a utilizar una aguja de tejer. Con eso es suficiente para poder hacerlas. Voy a colocar la aguja así en un extremo y empiezo a enrollar el papel alrededor de la aguja. Si el papel es más largo yo voy tirando la aguja hacia atrás para seguir enrollando, ¿sí? Una vez que llego al otro extremo lo que voy a hacer es colocar un poco de pegamento. Así, termino, voy a pegar, que se pegue bien ese extremo y retiro la aguja. De esta manera, muy sencillo, me quedó realizada la varilla. Esto vamos a hacer unas cuantas. Para hacer esta canasta vamos a necesitar alrededor de 40 varillas para poder tejer bien. Bien, una vez que ya las tengo todas preparadas, vamos a ver cómo hacemos la base de esta bandeja. Para la base yo utilicé, en primer lugar, vamos a cortar dos cartones, ¿sí? Que les conviene un cartón de 3 milímetros de espesor, bastante firme. También podría ser una madera, un fibro fácil finito, también lo podrían utilizar. La medida de la base va a depender del tamaño de bandeja que ustedes quieran. Lo que hice fue redondear un poco las esquinas. Y una vez que tengo cortados los cartones o la madera, lo que voy a hacer es empezar a pegar las varillas de papel en el borde de cada uno de este rectángulo que hice. Por ejemplo, yo tomo la varilla y lo que voy a hacer es, con cinta de papel, voy a ir empezando, por ejemplo, así de esta manera, a pegar esta varilla. Después, lo que voy a hacer es tomar otra varilla e ir pegando alrededor. Esto yo lo hice muchas veces, por eso es lo que yo quería hacer mucho más rápido y seguir, miren, con este paso, donde yo ya pegué, para que ustedes los vean bien, pegué todas las varillas alrededor del cartón base, ¿sí? Después que está todo pegado, todo bien, bien pegado, yo les dije que ustedes tenían que cortar dos cartones. El otro cartón es porque nosotros tenemos que tapar todo esto que hicimos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar suprabón, vamos a tomar suprabón transparente y vamos a colocar abundante pegamento, abundante suprabón en el cartón y sobre todos los bordes, ¿sí? Para que esto, ven, yo lo voy a ir colocando así de esta manera, así, bien acá en todo el cartón. Piensen que el suprabón transparente pega perfecto, ¿sí? Cuando usamos cartón, colocamos bien porque esto, digamos que este trabajo tiene que quedar muy firme, ¿sí? Ahí está. Entonces, una vez que yo coloqué bastante, ¿sí? Suprabón, entonces, ¿qué hago? Voy a tomar el otro cartón, lo vamos a colocar así encima y de esta manera vamos a pegar para que esto quede bien, bien prolijo y no se vea todo lo que nosotros pegamos de esta parte. Una vez, entonces, que pegamos, vamos a girar el trabajo, hacemos así y vamos a comenzar a tejer los laterales de la bandeja, ¿sí? Yo tengo que ir levantando todos estos parantes, que en Cesaría los llamamos parantes, que sería la estructura de la canasta. Para levantarlos, ¿cómo hago? Miren, tomé dos varillas que las uní en el centro, ¿sí? Y las doblo y voy a colocar esa parte que tengo el doblez, por ejemplo, acá. Entonces, hago así con este tejido, es un tejido que se le llama, en las revistas de Cesaría lo van a encontrar como punto peruano o un entrelazado doble. Que voy pasando, ¿ven? Yo giro las varillas, así, y voy levantando los extremos o los parantes, ¿ven? Así. De esta manera, yo voy a tejer toda una vuelta para poder levantar todos los parantes estos. Y una vez que hice esto, voy a continuar tejiendo con una vuelta del entrelazado común. Y voy a obtener esto, ¿ven? Bien, acá yo ya tejí la vuelta que levanté todos los parantes y le hice, por ejemplo, dos vueltas. Una vez, entonces, que tejí dos vueltas, cuando yo llego, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? No voy a continuar, porque yo lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer las manijitas, para que ustedes vean cómo se hacen esas manijas para poder después llevar y traer la bandeja. Cuando llego acá, por ejemplo, no voy a continuar. ¿Qué hago? Vuelvo sobre el tejido y vuelvo a hacer lo mismo, que es pasar por detrás, por delante de un parante, paso por acá, por detrás, por delante, por detrás, por delante. Y cuando llego acá, que sería la misma altura que del otro lado, vuelvo y tejo hacia el otro lado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar otra de las varillas. Ven que acá tengo una que las tenía así para que no se muevan. Entonces, tomo una cinta, la uno con el extremo que yo terminé y así entonces, ahí, sigo tejiendo hacia el otro lado. ¿Ven? Ahí. Voy y vuelvo. Cuando llego al mismo lugar, no sé si lo ven bien acá, vuelvo y hago otra vuelta más, ¿sí? Voy hasta ese lugar y vuelvo. Y después repito del otro lado. Así vamos a hacer más o menos tres vueltas. Y cuando lo terminamos, ¿ven? Les quiero mostrar que me quedó hecho. ¿Ven cómo me quedaron? Estos, este, ven, estas, digamos, agujeros o perforaciones que me quedó libre, que es la parte donde yo voy a sostener así, de esta manera, la bandeja. Para terminar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar más o menos seis varillas y vamos a hacer una trenza. La trenza es la trenza común que uno hace para el pelo, ¿sí? Que lo hacemos de tres, pero en este caso, en vez de hacer con tres, tomamos de a tres pares. Y así entonces, también, tomamos suprabón transparente y vamos a pegar todo alrededor con el suprabón en el borde la trenza. Y ya está. Nos queda una bandeja lindísima, fácil, porque no es nada complicado, que uno la puede llevar y traer tranquilamente. ¿Y al floreado qué le hiciste un decoupage? Él hizo un decoupage, acá tengo, ¿ven? Ah, un decoupage. Tengo distintas servilletas que uno puede, claro. Porque después la decoración, como digo yo, es cada uno como quiera hacerlo. Pintar con barniz al agua, pueden pintar con acrílicos y barnizar, como quieran. Y una protección al decoupage para que no... Claro, si hacen decoupage, bueno, después le ponen un barniz para que lo protejan y listo. Divina, me encanta. Sencilla. Bueno, espero que lo hagan, ¿eh? Y después mandan fotos, que me encantan las fotos que mandan. Chao. Gracias, Silvina. Chao, por favor. Bueno, ahora continuamos con el profesor Jorge Rubiche, que nos va a hacer una lindísima flor en porcelana fría. Ya salió decoupage con servilletas, colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de decoupage con servilletas de Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Jorge Rubiche. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buen día para todos. Arrancando con las flores. Con las flores. El nombre de las flores. Yo no sabía el nombre de las flores, pero es una flor. En realidad, lo que yo voy a realizar es enseñarle a todo el mundo que utilizando los cortantes con los que hacemos la imitación de las flores naturales, los vamos a usar para hacer flores fantasía, para ramos y tocados. Hermosa, yo lo veo para ramos y tocados y para también adornar torta. Y la utilización de los cortantes para varias cosas, ¿no? No solamente para darle más utilidad a ese material. También para una novia. Sí, puede ser muy lindo. Hermosas, hermosas. Y van con chivré y todo eso. Van con chivré, van con flúor mágico, van con nácar. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Y depende del tamaño también. Exactamente. Todos los modelos pueden ser de las flores que tenemos. De acuerdo a la necesidad. Exactamente. Bárbara, te escuchamos, Jorge. Bueno, entonces, lo que yo les quiero presentar es la utilización de los cortantes con los que nosotros normalmente hacemos las flores, que imitamos las flores naturales, los vamos a utilizar para realizar las flores fantasía, que las podemos realizar en tonos pasteles o directamente en blanco y después decorar con fulgor mágico mezclado con barniz al agua brillante o con polvo nácar o con chivré o con cualquiera de los elementos que ustedes quieran colocar. Pueden colocar perlas, pueden colocar medias perlas, pueden colocar strass. Entonces, desde ese lugar estamos vistiendo estas flores para realizar un tocado, un centro de mesa o un ramo. Lo primero que hice fue blanquear masa con colorante vegetal blanco y laminar un poquito menos de un milímetro de espesor. Yo acá tengo cortadas, las tengo protegidas para que la luz no las seque y utilicé, fíjense, que curioso, yo utilicé el cortante que se usa normalmente para hacer el clavel como el cortante, en este caso, de una campanilla. Entonces, tenemos una utilidad importante para darle a esto con lo que nosotros hemos invertido comprando estos cortantes. Y este es un cortante que lo uso para hacer el jazmín gardenia, que lo vamos a usar ahora para hacer la flor más grande que yo traje. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero voy a enseñarles cómo trabajar esto. Una vez que lo laminamos, lo cortamos, lo vamos a colocar sobre la almohadilla de trabajo y vamos a extender para afinar el borde y para agrandarlo. Porque nosotros, al hacer esto, lo que hacemos es extender y agrandar, porque luego la porcelana va a achicar y vamos a volver al tamaño original. Después utilizamos un marcador de nervaduras, que es un marcador de nervaduras universal para pétalos, y vamos a colocar ahí el pétalo, lo vamos a presionar para que se texture, vamos a retirar y ahí tenemos todas las marcas. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es trabajar con un ruletero y vamos a darle volado. Lo voy a hacer en forma rápida porque les quiero enseñar también el jazmín grande. Una vez que tenemos nosotros todo el vuelo hecho del borde de este pétalo, porque este en realidad es un pétalo que corresponde a un tamaño de los pétalos de lo que sería el clavel. Entonces, terminamos ahí. Fíjense, yo le di vuelo a todo esto y lo que hacemos es después cerrar, pero antes de cerrar podemos realizarle el centro que nosotros querramos. En este caso, les muestro, yo utilicé unas tanzas número 35-40 a las que até a un alambre y les puse un poquitito de chivré para darle un toque. Ustedes pueden colocar en la punta una perlita, pueden colocar un poquito de cola vinílica con un poquito de chivré para hacer una bolita como si fuera un estambre o decorarlo con lo que quieran. Una vez que tengo esto, entonces utilizo lo que yo hice antes para cerrar, para envolver ahí y para darle movimiento. Ahora, les quiero mostrar que con este mismo centro yo trabajo la flor grande. Voy entonces a utilizar el jazmín que corté, lo voy a colocar sobre la almohadilla y voy a ensanchar los pétalos. Siempre recuerden que tenemos que ensanchar y afinar los bordes para lograr una cierta transparencia en la masa. La masa tiene muchos secretitos, hay muchos tips de trabajo para tener y optimizar el resultado final. Entonces, tenemos que seguir estos pasos para que la flor, aparte de ser muy bonita por toda la decoración que le ponemos, quede con la transparencia característica. Una vez que tengo esto, vuelvo otra vez a utilizar el marcador de nervaduras universal y voy a texturar pétalo por pétalo. Entonces, coloco el pétalo, presiono, coloco el pétalo, presiono. Vamos así, haciendo de a uno, completamos los cinco y después lo que vamos a hacer es ruletear cada uno de los pétalos. Vuelvo a tomar esta herramienta y vuelvo a afinar ahora con el ruletero para que se ensanche y tome volumen, tome vuelo, se afine aún más todo el contorno y quede con cierta transparencia. Volvemos a realizar ahí. Yo quiero que ustedes vean la posición del ruletero. Lo primero es esta posición, o sea, una mano lleva la flor y la otra mano lleva la herramienta. Y ahí empezamos a trabajar. La pasta deberá estar siempre con mucha consistencia para que podamos presionar y no se rompa y se abra y logremos lo que nosotros tenemos en mente para realizar. Así vamos a trabajar todos los pétalos. Yo voy a hacer estos nomás y una vez que tengo terminados, por detrás voy a hacer un pliegue y con los dedos voy a trabajar y hacer esta forma. Una vez que tengo esta forma, cierro y hago un pequeño pellizco entre el nacimiento de cada pétalo. Entonces, ¿qué logro con esto? Que pétalo con pétalo se unifiquen y se achique. Y después le colocamos el centro, tal cual está en el terminado, y pintamos, como ya dije, y decoramos con lo que nos guste. Con el fulgor mágico, el polvo de nácar, el acrílico, lo que nosotros tenemos. ¿Esto cómo se logra? ¿Cómo se hace esto? Estos son tanzas de número 35-40, todas juntitas, unidas con masa y se le pone cola vinilica y chibre. Pueden hacer la realidad que quieran, más largas, con perlitas en la punta, para decorar la flor que quieran, hasta las orquídeas quedan muy espectaculares. Es que voy a hacer orquídeas porque quedan muy espectaculares, muy lindas. Bárbaro. Así que bueno, espero que les guste. Hágalo, hágalo, sí. Tiene una salida laboral muy buena. Una salida laboral muy buena, muy buena. En este momento. Bueno, gracias Jorge. Nos vemos. Besos. Norma. Hasta pronto, nos vemos la semana. Nos vemos, dale. Dale. Chao. Bueno, y con este lindo tema de celebremos la vida, claro que sí, nada se guarda, nos brinda todo. ¿Qué te pareció, mi reina, el programa del día de hoy? Creo que hicimos lindas cosas, ¿no? Estas hermosas flores. Aprovechalo. Salida laboral. Buenísimo. O para adornar las tornas de los eventos, de su casa. O para vender. Todo, todo. La moldería. Cestería. Todo de 10. Todo para hacer. Todo lindo. Todo posible. Y ya sabés, cualquier cosa, nos consultás. Un beso enorme. Las quiero, las adoro. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Soy una agradecida. Muchísimas gracias. Y acordate de los lanzamientos y de Facebook. Chao. Y también disfrutad de este día único, maravilloso e irrepetible. Chao. Pasen un lindo día. Chao. Hasta mañana.